Sí, muy buenas tardes aquí desde la zona del ingreso, del acceso principal a la estancia de la campana donde ayer fue secuestrado Peter Reimer Loewen, menonita de 23 años de edad. Él ingresó por este portón que ustedes ven ahora a mis espaldas y que es el acceso a la entrada Santa Librada de esta estancia, él ingresó según el testimonio del encargado del portón a las 17 y 25 exactamente de ayer lunes y el portonero dice que menonita llegó hasta la estancia de una campana allí de poco, su automóvil, hay que decir que él estaba con otra persona, probablemente una persona también de sexo masculino que lo ayudaba en la tarea de los trabajos en cuanto a trabajos de electricidad. Él dejó su apoyo hacia una campana y en compañía del administrador de la estancia de una campana ellos se dirigieron a una bomba de agua, de acuerdo a lo que estaban señalando los trabajadores ya a la vuelta cerca de las 19 horas aproximadamente ocurrió este hecho, según el testimonio de los trabajadores de este lugar queda aproximadamente a unos 30 kilómetros de la ruta PI 08, es decir a unos 50 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Santa Rosa de la Guaraé. En la mañana de hoy ya ingresó hasta este lugar el fiscal Pablo Sárate, el fiscal antisecuestro de la ciudad de Orqueta, que está realizando el trabajo del levantamiento de evidencias con personal de criminalística de la Policía Nacional y hace unos 30 minutos aproximadamente entró hasta este lugar el fiscal encargado de esta causa, Lorenzo Lescano. Él nos decía que va a ir hasta el lugar, conversar allí con las personas de la estancia, conocer un poco sobre las evidencias que se pudo haber encontrado en el sitio y ya a su vuelta va a estar conversando con los medios de prensa. La situación es la siguiente que también queremos comentarles, hay que decir que los captores de este joven menonita de 23 años de edad pedían o piden 500 mil dólares libres para poder liberar a este joven electricista. Hay que decir que según los testimonios de algunas personas, de algunos habitantes de las colonias menonitas aquí de la parte norte del departamento de San Pedro ya se ponen a disposición de la familia para poder realizar la entrega y también colectar los víveres que son exigencia, reitero, para poder liberar a este joven de 23 años de edad. Hay que recordar que los captores de este joven piden o dan tiempo, mejor dicho, hasta el próximo 13 de diciembre, ocho días de tiempo. Piden 500 mil dólares y menciones que son del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Son un poco las novedades que tenemos aquí nosotros desde el segundo departamento. ¿Miembros de la unidad antisecuestros ya se encuentran por allí, Aldo? Sí, la unidad antisecuestros tiene una base en el departamento de San Pedro y ya desde ayer, al igual que miembros de la Fuerza Tarea Conjunta, están trabajando en la zona. Recién vimos también que a la comitiva encabezada por el fiscal Lorenzo Lescano, titular de esta causa, también acompañaban miembros de antisecuestros de la Policía Nacional. Ya el propio Nimio Cardoso, el jefe de la unidad, había dicho que prácticamente por la forma en que ha operado este grupo criminal se estaría tratando de vuelta del autodenominado EPP. Sí, por el modus operandi, por los que piden y también por sobre todas las cosas por la zona en donde ocurrió este nuevo secuestro, todo apunta a que serían miembros del EPP. Si bien dejaron un manuscrito que ya tenían preparado y que fueron llenando, por ejemplo, en cuanto al nombre a quien iba dirigida esta carta, también hay que decir que en este lugar también dejaron algunos panfletos con el logo del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Por eso se puede decir que prácticamente está confirmado. Por supuesto, vamos a esperar nosotros que las autoridades, como el caso del fiscal Lorenzo Lescano, pueda conversar con nosotros y seguramente lo va a tener más datos al respecto. También acaba de salir un comunicado del Comando de Operaciones de Defensa Interna que nosotros ya pasamos allí a producción y seguramente ustedes lo van a estar compartiendo en el transcurso del noticiero. Bien. Por otro lado, Aldo, lo que sabemos es que por lo menos la comunidad está dispuesta a colaborar y ya empezarían también con las cuestiones logísticas para reunir los víveres en valor que pidieron los captores. Hay que decir que los miembros de las comunidades menonitas que están en este lugar son muy cerrados y algunas personas con quienes nosotros hemos conversado nos decían que ellos se iban a poner a disposición de la familia para la entrega correspondiente y también para poder colectar los víveres. Hay que decir que es una gran suma, son medio millón de dólares lo que ellos piden. Son 20 comunidades distribuidas en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyu. A cada comunidad por valor de 25 mil dólares.